Que ganas de verte hoy, estar a tu lado, sentir que estoy vivo, que ganas de amarte amor Salsa de malandro, solo con El team rumbero No estás feliz y eso me pasa a mi también Cuando llega la noche no quiero dormir Trato yo de tener la mente lejos de ti Del amor por ti, del amor que siento por ti Del amor tú me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas buenas las fueran lo mejor No hay que piquir el amor Se refleja así espontáneo Olvidando Tristezas y agravios El tiempo con este precioso acuerdo Abranzas y agravios Entrando en el clásico amor Perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Hacemos de todo lo que fue como un universo nuevo Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Diseñador gráfico DJ Alexander Memes Lins Tu página mi tequera Aquí estamos tú y yo Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Está mezclando Embapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor DJ Niño Y todo Se adhiere a mí Tú como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Estadios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti DJ Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando es calmado ya tu ser Siempre te vas Después de a todo Cada porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Tú vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella DJ Niño Quiero ser El único El romántico Que te detenga El alto mando Para mí Tras esta flor Cuando la observé Se vi en ella La corte Muy empático Nos añico Como una prueba De mi amor Y un latino Fantástico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en mí El pin rompero Mi amor lunático Es un icono Nostalgico Y platónico Química me pone tan sonángulo Cuando llegas a mí Mi amor lunático Es un icono Nostalgico Y platónico Química me pone tan sonángulo Cuando llegas a mí Cuando llegas a mí Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte El pin rompero Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas El pin rompero Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Si el calor Te hace falta En las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Tú, la que siempre estás aquí Luchando por nuestro amor No podría vivir sin ti Tú, la que curas con cariño Por muy fuerte ese dolor Todo a cambio del amor Mi hermosa compañera Mi amiga inseparable Dándome la fuerza Dándome la fuerza Dándome su vida Qué linda eres tú Gracias por todo amor Qué suerte tengo yo Tenerte junto a mí Así yo soy feliz Tenerte junto a mí Qué más podría pedir En salsa somos Estilo Está mezclando El más completo de Oriente Pasan dos días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz A llamar Y el dolor me duele más Si puedes volver a verte Puedo decir por siempre No importa el lugar No importa el por qué Aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez Aún estaré aquí esperándote Nunca imaginé que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño El din rumbeo El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando El din rumbeo Te nace en mi cuerpo Marcado en tu tonto creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Mi mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tú mi traición Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Sueño por sueño Mi niña No se piensa en el verano No se piensa en el verano Cuando salga nieve No se piensa en el verano Deja que pase un momento Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esta vaina, si tiene estilo, esta vaina, si tiene estilo, papá Duélale a quien le duela Amanece un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mi pensamiento No me importa si es que es tarde, si está haciendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Y sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de creer Maldita forma de soñar Y no te contesté Que me llevaron la vista Oh, nada de corazón Aunque yo sentí mi piel Y me avergüenso de las lágrimas Que lloré por ti Diseñador gráfico DJ Alexander Memes Mix Tu página mini tequera Si últimamente te sientes muy confundida La razón no la hace corazón Quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel Y la verdad yo cometí un feliz Pero confesé Si es verdad que no crees En mi amor Házmelo saber No te juro por lo que más miedo Que no te falle Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Te busqué en otros brazos Que no encuentro contigo Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina Que si no reina el amor Lo demás no vale Si no me quieres más Descártame El fin rumbero Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando De olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llame Tu puerta La cerré Con llave No juegues Al ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y jamás Todo vivido Sonido En dos amores Tengo el alma Encadenada En dos pasiones Tengo al corazón Con caudir En dos misiones Perdido Unido En dos Te quiero Sin saber A cual amor Le soy sincero Dividiendo Solo un sueño Diariamente En dos partes El fin rumbero En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no sé Qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ya la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud Que no sabes Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A datos Perder Y siempre Vuelve tú Ella y tú Ella y tú Bueno Bueno Ella Está mezclando DJ Niño Si te despegue de mi piel Ya se escomó Yo ya puedo decir A mi favor He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Unido En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo el corazón Caotivo En dos misiones Perdido Perdido Unido En dos Te quiero Sin saber A cual amor Le soy sincero Viviendo Un solo sueño Diariamente En dos partes Estos amores Estos amores Estoy perdido Perdóname Pero no sé Qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ya la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud No sabes de quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella El corazón Bueno en red Cómo has llegado A mi vida Cómo has entrado En mi mente Cómo ladrón A una noche Me robaste el corazón Y sabiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Cómo has llegado A mi vida Cómo has podido Ser tan fuerte Diciéndome Que no te importa Lo que digan Los demás Si para ti Amarme Es tu felicidad Si esa eres tú La que da Todo por nada La que a veces En tu alma Solo lleva El dolor Te da traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega Sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que no te mal Igual que no te mal Partí Partí Con mi tristeza Cuenta Sin ti Y de mi vida Partí Partí Verte en otros brazos Si siempre que era un invierno Sin ti Sin ti Es porque aún Te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue malo He vuelto He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Migrantes pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal Me han contado Que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama de mi amor Oh no Ya no DJ Niño El alto mando Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amables Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte del ciclón Y estoy Mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque muerde el polvo Pasarás a ser Una flor dormida DJ El alto mando Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las purgas en la copa El carmín sobre su boca El team rumbero Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Producción es Richard Goa Ahora que crujen Las palas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve Las alas y se apagan Las velas de un cielo Que me iluminó Ahora que corren Los lentos Derramando trova Y el mundo Rindiendo es por todo Ahora que truena Un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos El tiempo Podemos mirarnos Detrás del rincón Ahora te enseño De dónde vengo Y las piezas Rortas del motor Ahora que encuentro Mi puerto Ahora me encuentro Tu duda feroz Ahora te enseño De dónde vengo Y de qué tengo Hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba De la piel mi amor Yo soy la calle Donde te encontraste a él Ni me compares Baje a la tierra En un pincel por ti Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él me agradece Producciones Gustavo Music Diseñador gráfico DJ Alexander Memes Mix Tu página Y perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas Te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo Solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra piel Y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentí que tu fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Está mezclando El más completo De Oriente DJ Niño El alto mando No te vayas a temer El aire me falta Se pide el corazón Donde quiera que tú estés DJ Niño Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica Como tú El dirrumbeo Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Pensando junto a ti Para ti Para ti Comprender nuestra mejor verdad No importa la distancia De tu cuerpo Que pongan siete mares Entre tú y yo No importa soportar Las tempestades Mi faro es tu mirada Mi faro es tu mirada Y tu amor es mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera es tu libertad Mi tesoro Mi tesoro poderte amar Mi pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Mi pirata soy yo El tim rompero El tim rompero Dormido despierto Este amor no me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños De mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te siento presente en mi cuerpo ardiente Aunque tú no estás La sed que yo llevo Tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños De mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar La brisa que sopla Huele el pensamiento Allá donde estás Este sentimiento es como un destello Yo que quiero alcanzar Yo que quiero alcanzar Tu amor Te quiero amar Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Te quiero amar Yo, Néstor G Me complace presentarles a Dormido despierto Dormido despierto este amor No me dejan No me dejan Con música que uno Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner No desmayes No desmayes el rey Suena malandrido Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros Te quiero amar Te quiero amar Te eres dueña de mi vida y de mi amor ¿Cómo aguarda? ¿Cómo aguarda? ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿Ven que te espero? Te eres dueña de mi vida y de mi amor Cariño Esta sed de amor que tengo Contigo quiero saciar Escuchas pura salsa Puro sabor En salsa somos estilo Te eres dueña de mi vida La que me domina Te eres dueña de mi amor La que me brinda calor Te eres dueña de mi vida Muchas noches esperando Te eres dueña de mi amor Oye como suena el corazón Te eres dueña de mi amor Siendo un dolor en el alma El alto mando Te eres dueña de mi amor ¿Dónde te encuentras? Cariño de mi vida ¿Por qué no vienes a mí? Cariño de mi vida Eres dueña de mi vida y de mi amor Somos Enferro en la música ¿Por qué no vienes a mí? Si no vienes a mí ¿Qué te nokia? ¿Qué te necesitas? 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 Gracias.